que se levantaba para ir a trabajar como lo hacía todos los días y lamentablemente en ocasión de robo termina perviendo la vida. Gracias Silvia por estos minutos en una situación tan difícil para todos ustedes pero es el reclamo de justicia, es el reclamo de que aparezcan testigos y es el reclamo de que esto no quede impune. ¿Cómo está? Buen día, gracias. Nosotros lo que queremos y pedimos es que por favor ustedes dan algo para que se vean las cámaras que hay en el barrio que yo no sabía que había cámaras en la vía y Rosetán Peña y en Caballo está la táctica que no sé para qué está la táctica ahí porque no sirve para nada y bueno, queremos que se pidan las cámaras que no sé quién está a cargo de todo esto pero que pidan las cámaras. La piscaría... No sé gente que lo vio en el barrio a los que lo mataron a mi hermano que era una pareja. ¿Vio una pareja que estaba en la cercanía y que podrían ser que mataron a los hermanos? Sí, sí, nosotros tenemos información que sí. Bueno, y también esas personas brindaron ese dato a la piscaría. No sé, no sé, la verdad que no sé nada, porque yo no fui a la piscaría, no tengo una... pero tengo esa información. ¿Hace cuánto tiempo vivía en el Salonés? Mi hermano, después de la inundación, del 2003. 14 años, 14, 15 años. Ahora, toda prácticamente toda una vida, viviendo en ese barrio, y ese recorrido desde Juan Vía de Solía de 1500 a buscar el auto a la casa de un familiar... Sí, joder, a la casa de un familiar... Todos los días iba. ¿Eso lo hacía todos los días? Todos los días, sí. Iba a buscar el auto y ahí se iba a trabajar. Todos los días, sí. El auto lo tenía en General López al 4400, ¿no? Sí, al 4400. ¿A 200, 300 metros de ahí? Sí, tres cuadros, más o menos. Ahora, ¿a él le robaron? A mi hermano le robaron una ropa de trabajo, nada más. ¿Una mochila, un bolso con la ropa del trabajo? Con la ropa del trabajo, con la bolsego y la ropa del trabajo, nada más. ¿Él se habría resistido al robo? Sí, nosotros suponemos que sí, porque como él nos iba a dejar robar, sí, suponemos que sí. Que se resistió y por eso lo mataron. Y eran dos. Y tenían cuchilla a los dos. La ambulancia se demoró también en llegar. No quería entrar al barrio, porque no estaba la policía todavía, o porque no había coordinado con la policía. No, no quisiera entrar. La información que yo tengo es que un vecino llamó a la táctica, no vinieron nunca. Y la ambulancia se demoró en llegar, porque no tenía policía para entrar. Era una zona también de espacio. De parte ya había luna tirada. Sí, no sé, la verdad que no sé qué decirte, porque yo, no, 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 la verdad que no sé. Yo le he emitido información que tengo es que no quise, no vinieron porque no había policía a la ambulancia y los policía no quisieron entrar. Yo lo que quiero saber es qué es lo que van a hacer para que nosotros podamos salir a trabajar. Porque te ponen la táctica a las ocho y media, nueve y media, y nosotros salimos a trabajar centranos. A las cinco de la mañana ya estamos trabajando. Yo salí antes que él y no había nadie en la calle. Y yo te puedo asegurar que no es gente del barrio que lo mató. Ahí atrás del Mitre hay asentamientos que no sabemos de dónde son. Hay gente que surpó casa más adelante que no sabemos de dónde son. Y no está la táctica funcionando ahí. Pero la táctica está, pero no. Y la táctica, ¿de qué te sirve? Tener el hospital cerca, la ambulancia puede decir, voy, busco unos oficiales en la táctica y va a socorrer a esa persona. Demoraron más de 30 minutos, que él estaba agonizando. ¿Él dejaba el auto en tu casa? No sabemos si él hubiese podido sobrevivir a eso o no, pero hubiesen tenido tiempo de por lo menos hacer algo. ¿Él me buscaba el auto todos los días? ¿A qué no iba? Él iba a las seis y media, en punto estaba sacando el auto. Pero como le estaba comentando, yo ayer le hablé con él, desde el viernes hablé con él y andaba pasado. Así que se ve que demoró un poquito más y por lo que andaba pasado y fue un ratito más tarde a buscar el auto. Porque salió a las seis y media. Igualmente a esa hora de lunes grano. Ahí ya, el barrio ya empezó a moverte. Y más un lunes a la mañana y un sábado a la mañana, que son los más, los días que más andan los chicos. Yo te puedo asegurar que yo vivo ahí en el barrio y andan a la madrugada, las policías, están en la comisaría, no hacen nada, andan a la madrugada en las motos. No solamente que andan en las motos, que pueden matar a una criatura, andan como locos, en la moto y nadie hace nada. Las policías están ahí y no hacen nada, a la vuelta, yo te estoy hablando, vivo a la vuelta de la comisaría y nadie hace nada. Sí, mira, Julio tenía su mujer, tenía su hijo, eso lo torna mucho más triste aún. Sí, mucho más triste porque el nene tiene nueve años y él siempre le espera al padre y pregunta por el padre. Y ahora me está diciendo mi hijo que le va a decir a los compañeritos que no tiene más. ¿Cómo era Julio? El mejor hermano, el mejor tío, el mejor amigo. Un laburador. Un laburador, un laburador, un laburador, trabajaba noche y día, tenía que trabajar hasta las dos en la noche hasta las dos y trabajaba. Era el mejor. Él hace poco se había comprado su auto, había construido ahí en el barrio. Sí, se construyó la casa con un gran sacrificio y el año pasado se compró un autito, cambió el auto viejo que tenía y se compró uno mejor. Y bueno, y él estaba disfrutando el auto con su familia, que todavía es creo que me lo terminó de pagar. Y bueno, y esos hijos de mil me quitaron la vida porque no sirven para nada, son una lacra que no sirven para nada. Y habría que matarlos a todos. Y no se puede asegurar que personas como él no hay. Él, a todos, a más de una, a mí, a todos les dio una mano, a todo el mundo. Un día estábamos en mi casa y él iba a correr siempre al parque. Y me dice, negro, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar una picada. Y ahí te comento lo que era él. Y dice, yo ya que paso a correr todos los días al parque y veo a esa gente de la Cruzella que está ahí, en una ranchada. Yo tengo a mi suegro que ha sido criado ahí. Y yo, lo traje a mi suegro y lo pusimos a tomar, qué sé yo. Y dice, el lunes vamos a llevarle unos bagalles a esa gente que siempre cruce y tapea. Tomamos la cerveza, comimos la picada, me dicen, no vamos a esperar hasta el lunes, vamos ahora. Agarramos el autito que tenía el chiquito y vimos, le llevamos un bagallo allá y tomamos y lo volvimos. Y él se vino contento. ¿Qué será? Te digo más, cuando nos inundamos en el 2003, agarró una de esas piraguas que no sabía nadar y salió a buscar gente, a salvar gente. No, no sabía esperar, tenía un corazón. Gracias, gracias por esos minutos. Disculpe la colegia, la idea es quizás justicia, quizás justicia por su deporte. Gracias por ustedes y que nos den una mano. Yo siempre los escucho toda la mañana en mi trabajo y espero que ustedes nos den una mano con esto de las cámaras. Porque no sé si la justicia va a hacer algo, porque acá en este país los jueces nos sirven para mierda. Que se los diría en la cara a todos los jueces de mierda que hay acá. Que alargan a todos estos malandres, esos destinos. Vos matás a una gallina y te meten preso 20.000 años. Y estos hijos de mil putas no sirven para mierda y entran y salen como dueños de casos. ¿Entendés? A esos jueces de mierda que no sirven para nada, que meten a la policía y la policía los lleva presos y ellos los largan como si no hubieran hecho nada. Eso es lo que yo quiero. Que se dejen de joder los jueces, que se dejen de arriesgarse la bola y que pongan huevo y que metan preso o que los maten a los hijos de mil putas que mataron a mi hermano. Gracias, Julio. Chao, gracias. Gracias. Entre la impotencia, la bronca, el dolor de una hermana, de un sobrino. Y es esta mezcla, José, de... Ustedes van a poder ver la cantidad de gente que ha venido, todos obreros, compañeros, amigos, conocidos, familiares, de un laburante, de Julio Martínez, que se iba a trabajar, que se levantaba temprano, seis y media de la mañana en punto, iba y sacaba el auto. Por un bolso, por un conjunto de ropa de obreros, por unos borceros, por eso lo mataron. Por un bolso, por un bolso con ropa o con una muda de ropa. Por eso mataron a un trabajador ayer por la mañana. Muy triste, Colo, el relato, el sentimiento de los familiares. Silvia, la hermana de Julio Martínez, bueno, obviamente invadida por el dolor y toda esta tristeza que ella misma narraba. Te mando un abrazo, Colo, con esto terminamos, estamos recontrapasados.